Hola, muy buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo día del evento Compartiendo Experiencias México-Estados Unidos. Como primeros mensajes, les recordamos que puedan registrarse en el link que tienen en el chat, que aparecerá en unos momentos en el chat, por aquellos que no pudieron hacer su registro el día de ayer, les recordamos que estará disponible para el día de hoy y el día de mañana. Es muy importante contar con su registro. Muchas gracias. Asimismo, les recordamos que durante las presentaciones podrán hacer las preguntas a los ponentes a través del chat. Y bueno, damos paso a nuestro primer bloque. A continuación, damos iniciado este segundo día de estas charlas internacionales, con la ponencia Un caso de éxito presentada por María Villarreal Descárrega, Coordinadora Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, y Alejandro Bautista Valdespino, perito en la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos. Brevemente comento que María Villarreal es licenciada en Derecho en la Universidad, por la Universidad de Sonora en México, ha participado en seminarios internacionales, tales como la falsificación y tráfico ilícito de obras de arte y bienes culturales en Santiago de Compostela, Galicia, España. También tiene un curso sobre tráfico ilícito de bienes culturales en el Cairo, Egipto, y de igual manera participó como ponente en el Workshop Regional en Quito, Ecuador, con el tema Cooperación Administrativa y Aplicación de los Recursos de los Procedimientos Penales, en los Requerimientos Internacionales de Restitución de los Bienes Culturales, y en la primera reunión de Expertos Jurídicos de Patrimonio Mundial en Montevideo, convocado por el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. La Delegación Permanente del Uruguay ante la UNESCO y la Oficina de UNESCO en Montevideo, por mencionar algunos de estos grandes cursos que ha tenido. Desde 1998 ocupa el cargo de Coordinadora Nacional de Asuntos Jurídicos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por su parte, Alejandro Bautista es subdirector de Registro de Monumentos Arqueológicos Muebles de la Dirección de Registro Público de Zonas y Monumentos Arqueológicos e Históricos del INAH. Entre sus funciones está coordinar el registro de los bienes culturales muebles a nivel nacional y de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, artísticos e históricos, y su reglamento es a él de emitir dictámenes en materia de arqueología a petición de las autoridades competentes con la finalidad de intervenir y representar al Instituto en actos de entrega-recepción de bienes arqueológicos. Ha participado como ponente en 2017, 2018 y 2021 en los Diplomados de Protección de Patrimonio Cultural organizado por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Seguridad en la Ciudad de México. Pues bueno, sin más, no me resta más que agradecer a nuestros ponentes y en este momento cedemos la palabra a la licenciada María Villarreal para iniciar con su ponencia. Muchas gracias y nos vemos en un rato. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación para participar en estas, me parece, importantes y muy, de este, creo, serán, de este, muy, muy, darán muy buenos resultados estas charlas internacionales con Estados Unidos. Yo quiero, me voy a referir a un caso en concreto en materia de recuperación de patrimonio propiedad de la nación, patrimonio arqueológico propiedad de la nación. A un solo caso que además nos llevó mucho tiempo de este, lograr un, 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 el, el, el objetivo que nos hemos propuesto como país, como una política de este nacional e internacional de llevar a cabo todas aquellas acciones que permitan que el patrimonio de los mexicanos vuelva a México. y para dar un poco de contexto a este caso en particular que se trata de dos esculturas de madera de gran importancia y lo diré más tarde porque de gran importancia, me voy a referir a todo el contexto o el antecedente que nos, de esta, de esta importantísima repatriación. Nosotros en 2008 tuvimos conocimiento de que autoridades alemanas incautaron en, en la ciudad de Mionich más de, alrededor de mil veinte, mil veintinueve piezas arqueológicas. Así se llamaban piezas arqueológicas dentro de un camión de mudanzas que procedía de España. Estas piezas habían estado, después nos enteramos muchísimos años en una bodega en, en España y, y, y a mediados de dos mil dieciocho de este decide el, el que se decía propietario de estas piezas trasladarlas a Alemania porque reclamaba, insisto, que eran piezas de, 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 de él de su propiedad. Este señor se llama Leonardo Augusto Patterson que es un hombre bastante conocido en, en el, en el, internacionalmente por ser precisamente un, una persona que ha traficado bastante de este patrimonio. En algún tiempo tuvo muy buen prestigio pero al final hemos ido ido, de este, descubriendo las actividades totalmente ilícitas que ha realizado, realizó alrededor del mundo, bastante patrimonio de toda América, América del Sur, que exportó de manera ilegal a, pues en este caso, este patrimonio estaba en, en Europa. A fin de determinar la autenticidad o que este patrimonio de este arqueológico pertenecía a las culturas asentadas en el actual territorio mexicano, Lina envió expertos a Alemania para examinar y elaborar el peritaje de las piezas. Todavía no cambiamos, sí, gracias, porque este es el contexto para examinar y poder determinar si efectivamente ese patrimonio procedía del territorio mexicano, era patrimonio arqueológico, había también patrimonio que no era mexicano, que era de Perú, Guatemala. Y de este peritaje se pudo determinar, los expertos determinaron que 691 piezas eran realmente patrimonio arqueológico que provenía de las culturas asentadas en nuestro territorio, en lo que conocemos hoy en el territorio mexicano. El resto eran entre patrimonio de otros países y patrimonio que atribuían a México, pero que realmente se trataba de objetos de reciente manufactura. No les puedo decir falsificaciones, nosotros les hemos llamado como patrimonio de reciente manufactura que evocan o tratan de evocar patrimonio cultural mexicano. Entre estas piezas que los expertos mexicanos pudieron dictaminar se encontraba una cabeza de estilo olmeca, de estas cabezas que conocemos que son monumentales, que desde, pero esta era una cabeza en un formato un poco más pequeño, y decía, era de estilo olmeca. En este caso es importante, esta nosotros, insisto, la dictaminamos como una, como un bien de reciente manufactura. Y este bien, el señor Paterson lo vendió. Bueno, en todo este proceso de recuperar las 691 piezas, iniciamos otros procesos como fue el, 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 una causa penal precisamente por, porque esta pieza de este fue, fue vendida, y lo cual constituye un, para la legislación alemana, un fraude. Es así que el Tribunal Regional Número 1 en Múnich, después del dictamen que hicimos, aseguró las 691 piezas que nosotros dictaminamos como propiedad de la nación. Y estas fueron sometidas a la custodia legal de un actuario, derivado, retomo, derivado de la investigación criminal en contra de Leonardo Paterson, en la cual el fiscal de Múnich desahogó diversas pruebas que acreditaron la comercialización de piezas falsas por parte de Paterson. Esta pieza que, retomo, es la, la cabeza de estilo olmeca. Entre las piezas dictaminadas por los especialistas como objeto de reciente manufactura, se destacó esta pieza antropomorfa elaborada en basalto con medidas de 97 por 70 por 55 centímetros, que reproduce, que es una escala menor a las, a las cabezas olmecas que tenemos plenamente identificadas en México, que reproduce a esculturas arqueológicas como, conocidas como cabezas colosales olmecas. El señor Paterson decidió un día vender engañosamente, decimos engañosamente, porque la vendió como una, como pieza arqueológica, a un ciudadano alemán, como un monumento arqueológico. En, 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 en esta, en esta venta fue considerada como una venta fraudulenta, motivo por lo que el Ministerio Público alemán inició una investigación criminal en su contra. En la que se desahogaron declaraciones de un señor que se llama Luis, Luis Leonardo Bianchi. este señor es hijo precisamente del ciudadano mexicano bueno ya murió Luis Bianchi que fue al que le atribuyen la elaboración de esta cabeza también acudieron la gente del Ministerio Público que tenía el caso aquí en México en contra de Leonardo Patterson y también acudió un experto mexicano precisamente Alejandro Bautista que fue uno de los que dictaminó que esta pieza era una pieza de reciente manufactura asistieron al juicio una vez que se llevó a cabo la audiencia en la que se desahogaron dichos testimonios el tribunal de Munich dictó sentencia el 22 de octubre de 2015 en la que condenó a Leonardo Patterson a 15 meses de prisión y multa de 33 mil euros debo decir que esta es la única resolución de tipo penal que al menos México ha logrado en contra de Leonardo Patterson no hay ninguna o ninguna otra resolución por el delito de tráfico de traslado de manera ilegal o de venta de manera ilegal en México realmente esta este proceso fue por fraude porque vendió un bien que aseguró que era patrimonio arqueológico cuando México dictaminó que se trataba de una pieza de reciente manufactura que no había sido que no pertenecía a las culturas asentadas en México en este contexto decía esta pieza estaba entre las 691 que nosotros determinamos que era procedente respecto de las cuales solicitamos la repatriación total de las 291 piezas debo decir que en esta recuperación de las esculturas de madera de origen Olmeca proceden estas si pasamos a la siguiente ahora si estas estas dos esculturas que vemos aquí en la foto realmente proceden de un sitio arqueológico que se conoce como el Manatín que es que está ubicado en el estado de Veracruz en la República Mexicana este esta recuperación o sea este este patrimonio fue recuperado de a través de un litigio civil promovido por las por por la por por México en contra de Leonardo Patterson nosotros por la vía penal no pudimos no tuvimos acción para recuperar patrimonio no pudimos iniciar ninguna ningún procedimiento por la vía de la a través de la fiscalía de la fiscalía de la de la entonces Procuraduría General de la República pero la única opción que 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 tuvimos fue iniciar un juicio civil de este reclamando la propiedad de la nación de de nosotros hicimos la reclamación de la seiscientas noventa y uno solo pudimos recuperar estas dos esculturas y y más adelante les diré por qué entonces este litigio civil lo promovimos de este en contra de Leonardo Patterson y se radicó ante el Tribunal Regional de Múniz número uno la finalidad de este juicio era obtener la restitución de las doscientos noventa y una como decía piezas de origen mexicano en este juicio el argumento de 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 Patterson de la defensa de Patterson se basó en en la propiedad de las piezas a favor de Patterson quien manifestó que adquirió esto este patrimonio antes de la entrada de de en vigor de la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas artísticos e históricos de mil novecientos setenta y dos que es la legislación que rige eh eh todo lo concerniente a la investigación conservación conservación protección del del patrimonio cultural arqueológico e histórico de México en este al 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 haber el argumentado que él adquirió estas piezas antes de mil novecientos setenta y dos eh eh la carga de la prueba se revirtió a a a a nosotros esto es nosotros teníamos que acreditar dentro del juicio civil eh las circunstancias de tiempo modo y lugar cuando salieron cómo salieron y cómo salieron de México lo cual eh nosotros manifestamos que era que no podíamos eh acreditar tal circunstancia todo es que este patrimonio de las seiscientas noventa y uno teníamos que analizar cada una de estas piezas y determinar de dónde salieron y cuándo salieron para poder eh acreditar el acto o sea la propiedad de México y que fue después de mil novecientos setenta y dos eh nosotros este patrimonio sale de excavaciones clandestinas este patrimonio no sale de museos no sale de colecciones privadas este patrimonio sale de 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 excavaciones clandestinas que no está no tenemos registro y además sale evidentemente del país sin que se ha declarado aduanas entonces eso hace que no tengamos la posibilidad de acreditar cuándo cómo y cuándo y cómo salieron de México entonces eso se manifestó ante ante el juzgado la dificultad de acreditar el espolio de las piezas antes de mil novecientos setenta y dos sin embargo en este caso respecto a estas dos esculturas si teníamos elementos para acreditar cuando salieron en este caso teníamos la certeza de que los objetos procedentes del sitio arqueológico del Manati ubicado en estado de Veracruz como decía consistente en dos bustos de de madera tallados tallados en madera en madera de ceiba y jovo fueron descubiertos después de mil novecientos setenta y dos esto es debido a que a una denuncia de saqueo que es de saqueo del sitio que hizo la propia comunidad que que se encuentra en el sitio arqueológico del Manati y fue un 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 caso muy muy importante muy mediático se la la se le dio ampliamente documentado en la prensa este este saqueo de este de este sitio lo cual se pudo acreditar perfectamente ante las autoridades judiciales que conocían el el caso que hicimos desde presentamos como prueba toda la información periodística que se dio con motivo del saqueo de este denunciado por la propia comunidad de los informes de los arqueólogos que llega llegaron a atender este 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 esta denuncia realizada por los ciudadanos esto es fue un caso muy muy mediático muy público pudimos acreditar entonces de dónde provenía cuando se se dieron se dio la denuncia por el saqueo y eso hizo que en este caso tuviésemos éxito en base a esto la resolución dictada en el juicio ordenó el levantamiento del embargo de los objetos arqueológicos de todos a excepción de las dos piezas del manantí que habíamos acreditado a satisfacción del juez desde la 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 fecha desde las circunstancias de modo tiempo lugar que había sido este patrimonio expoliado el dieciséis de noviembre de dos mil quince el tribunal regional de Múnich número uno resolvió devolver a México las dos piezas provenientes del manantí esta resolución fue apelada por el señor Patterson el veintinueve de julio de dos mil dieciséis las seiscientas ochenta y nueve piezas restantes fueron extraídas de Alemania y trasladadas a Francia esto es el tribunal ordenó resolvió que las dos piezas del manantí fueran restituidas a México pero respecto del resto de las piezas levantó el aseguramiento las dejó libres y en ese mismo momento el señor Patterson las trasladó a Francia cuando nos enteramos de esto el instituto pidió este inició gestiones a efecto de que se iniciaran la asistencia jurídica internacional ante Francia para el aseguramiento de las piezas así mismo se planteó ante la cancillería secretaría de relaciones exteriores se tramitaran las respectivas notas verbales para que se agilizara la asistencia jurídica internacional debo decir que estas acciones no tuvieron ningún éxito no pudimos lograr ningún aseguramiento por parte de las autoridades francesas de este patrimonio y ahora tenemos conocimiento de que ha sido parece que han vuelto a mover esta colección el 25 de julio de 2017 se llevó a cabo ante el tribunal regional superior de Miones la audiencia sobre el recurso de apelación que interpuso Patterson para recuperar estas dos piezas del manantí dictada en contra de la resolución dictada por el por el de este el tribunal regional en la que se resolvió devolver a México o se confirmó la la sentencia ya dictada a favor de México y se ordenó la devolución de las dos piezas del manantí se hicieron una serie de valoraciones por parte de 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 nuestro país y al final el señor Patterson decidió retirar la apelación presentada de este quedando firme la resolución es así que este repaso esto todas estas acciones nos llevaron diez años o sea fue un trabajo de muchos años mucho esfuerzo mucha dedicación insisto no para recuperar dos piezas sino para recuperar 691 piezas respecto de cuáles no tuvimos éxito salvo estas dos esculturas después de diez años de esfuerzos diplomáticos las dos esculturas olmecas fueron recuperados por nuestro país las cuales evidentemente pudimos acreditar que habían salido ilícitamente a finales de los 80 este que fue cuando se se hizo público esta esta este saqueo la repatriación de estas dos piezas arqueológicas realmente es de gran significado no solo por su valor cultural sino por su excepcionalidad y porque además insisto fue un trabajo jurídico diplomático muy importante de este que nos nos costó muchísimo tiempo de este además de esfuerzo y de y de una serie de disciplinas involucradas en este en este proceso los especialistas del instituto de antropología e historia comisionados por méxico para determinar en 2010 en las las piezas determinaron que ambas esculturas son olmecas y proceden del sitio arqueológico del manatí del estado veracruz las esculturas datan del año de 1200 antes de cristo aproximadamente la siguiente por favor aquí estamos mostrando en el mapa de la parte del mapa de la república mexicana donde está el sitio del manatí que es insisto en el estado de de veracruz cerca del golfo de de méxico la siguiente por favor estas estos objetos son característicos de la cultura olmeca una de las primeras civilizaciones en méxico antiguo 1200 1200 y 400 antes de cristo decía aquí aquí vemos además unas unas de estas esculturas de las de las cabezas monumentales olmecas que es a la que me refería que se hizo una reproducción mini de este y que fue la que se vendió como como original esto es característico de esta cultura una de insisto una de las más antiguas por eso era es tan importante esta la recuperación de estas dos esculturas la siguiente por favor la relevancia de estas esculturas radica en que existen solo 13 piezas con las mismas características y procedentes del mismo sitio arqueológico y que se resguardan actualmente en méxico de ellas dos de ellas exhiben en la colección permanente del museo nacional de antropología por eso es tan importante y por eso fue además no digo que fácil porque hacer un dictamen en materia de arqueología cuando está descontextualizado el patrimonio del lugar donde se saqueó no es tan fácil pero en este caso estas esculturas eran tan características que eran perfectamente identificables de el sitio donde fueron saqueados que es lo primero que nos pregunta cualquier autoridad de dónde provienen el lugar exacto según los estudios de laboratorio efectuados en 1991 por la universidad nacional autónoma de méxico las esculturas fueron talladas en madera de ceiba y jovo perfectamente conservadas pese al paso del tiempo como se explica en esto bueno las esculturas fueron sepultadas siguiendo un ritual muy cuidadoso envuelto de una especie petate o fibra parecidas al tule y acompañadas de hachas báculos de madera cuchillos de piedra como se efectuaba en los entierros humanos esta composición impidió el paso del oxígeno y la proliferación de microorganismos que afectaran las esculturas el agua que corre por el lugar las mantuvo a bajo temperatura estable lo que propició su conservación la siguiente por favor pasamos muy bien estos son aspectos de las excavaciones efectuadas en el manatí en 1988 1990 y estas del lado izquierdo y la fuente de estas de esta fotografía es precisamente el informe del proyecto del manatí temporada de 1990 de los arqueólogos que llevaron a cabo esta 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 excavación las esculturas de manera de estilo meca localizadas en el sitio arqueológico del manatí actualmente se exhibe en el museo como decía el museo nacional de antropología la siguiente por favor la manera de recapitulación sobre este caso que insisto en muy poquitos minutos me he referido a él desde a 10 años de trabajo desde que iniciamos las gestiones para para dictaminar asegurar y tratar de recuperar hasta que llegaron a México estas estas dos esculturas de este insisto en en este momento hago una recapitulación el tribunal regional número uno de Múnich resolvió en noviembre dos mil quince a favor de México la reivindicación de las piezas del manatí ordenando así su devolución el demandado apeló la resolución entre el tribunal regional superior de Múnich alegando que adquirió la propiedad de conformidad con la legislación española recordemos que esta estas piezas fueron trasladadas de España a Alemania estuvieron en España alrededor de diez años en una bodega después de haber formado parte de una exposición y entonces lo que lo que él alegaba era que de conformidad con la legislación española por concepto de prescripción adquisitiva se había convertido en propietario de este patrimonio alegando alegato que fue desestimado por medio de un perito en derecho español comisionado por el tribunal de Múnich cuando él alegó que había prescrito a su favor el término de la legislación española el tribunal acudió a un experto en derecho español que determinó que este argumento no tenía fundamento legal ante la contundencia del dictamen del especialista en derecho español el demandado se desistió de la apelación quedando así firme el fallo de 2015 por lo cual se procedió a su ejecución esto es a entregarnos estas dos piezas el director del museo de la colección arqueológica estatal de Múnich ofreció al instituto nacional de antropología y historia resguardar temporalmente las dos esculturas así como prepararlas para su adecuado regreso a México recordemos que estas esculturas son de madera evidentemente muy frágiles y existía el temor por parte de los especialistas que en el viaje al cambiarles temperatura el ambiente las vibraciones pudieran sufrir algún daño además de que todo este tiempo este patrimonio no tuvo un adecuado mantenimiento ni los cuidados necesarios para su conservación tratándose de un material como la madera que tiene que requiere de cuidados muy especiales el 20 de marzo 2018 las dos piezas arqueológicas provenientes del manatí fueron entregadas a nuestra representación diplomática en Alemania y trasladados a nuestro país para su conservación con esto termino esta presentación y quiero decirles que bueno el trabajo para recuperar el patrimonio que pertenece a los mexicanos a sus pueblos originales a todos los habitantes de México este es un trabajo muy satisfactorio es un trabajo difícil y es un trabajo de mucha coordinación entre muchísimas instituciones nacionales y extranjeras en este caso el estado de Alemania a través de sus autoridades jurisdiccionales de este resolvió a favor de México en tuvo que llevarse a cabo evidentemente un juicio para poder recuperar este patrimonio nosotros nosotros seguimos haciendo acciones para recuperar el resto del patrimonio ese es un trabajo que no vamos a dejar de hacer es una premisa fundamental y México reconoce que el patrimonio cultural de los pueblos es de los pueblos y debe de retornar de este del lugar donde fue de fue esboleado nosotros con esta política seguiremos trabajando de manera permanente para la recuperación del patrimonio que ha sido saqueado de este de nuestro país muchísimas gracias muchas gracias María damos inicio a la segunda parte de esta de este bloque de la ponencia ahora continuamos contigo Alejandro muchas gracias hola Ricardo gracias buenos días a todos gracias por la por la invitación quiero agradecer pues a a los organizadores de estas charlas y agradezco a a la coordinación de conservación del patrimonio cultural de del INA la la oportunidad para platicar y complementar pues este este panorama con un grato caso de éxito que ha mencionado ya la licenciada Villarreal voy a voy a hablar brevemente en el tiempo que tengo asignado voy a hablar respecto a la la importancia y la digamos la relevancia del registro de de los bienes culturales en México es un registro que fue bueno está está señalado por la ley federal sobre monumentos de 1972 donde se crea el registro público de monumentos arqueológicos paleontológicos e históricos dentro del INA en 1972 bueno no sé si puede pasar a la siguiente por favor Anaís muchas gracias bueno la ley mencionaba la ley de 1972 señala bueno se crea el registro público de monumentos y zonas arqueológicos e históricos dependiente del INA así como el registro público de monumentos y zonas artísticos dependiente del IMA que pues es esta otra institución esta otra entidad del gobierno federal que es una institución pues hermana del INA en este caso pues lo que nos compete platicarles brevemente pues es las labores que realiza esta labor de registro que tienen que tienen que ver justamente con la identificación la protección y en su momento la recuperación o formar parte de este de este engranaje que se articula a nivel jurídico a nivel diplomático administrativo académico para lograr la recuperación de los bienes culturales o de diversos bienes culturales que a la fecha afortunadamente y tras un trabajo en realidad titánico y muy interesante pues se ha logrado recuperar este patrimonio de diversos países de Estados Unidos sin duda y como lo voy a mencionar más adelante pues es uno de los países de los que más se ha recuperado patrimonio arqueológico de nuestro país esta dirección de registro brevemente perdón está descrita la coordinación nacional de asuntos jurídicos desde el año 2010 y la inscripción la labor nominal la labor sustantiva que realiza esta dirección de registro pues es justamente llevar a cabo la inscripción pública de los monumentos culturales que son competencia del INAH pero no solamente aquellos bienes que están en resguardo del propio instituto sino los bienes culturales que se encuentran en manos de los particulares ya sea personas físicas o morales a nivel nacional la importancia o la trascendencia del registro público de estos bienes es que lo que se obtiene a través del registro es tener o contar con una certeza jurídica de la existencia de estos bienes y asimismo pues es un método o un medio de control de conocimientos es decir sabemos dónde se encuentran estos bienes quién es el responsable de su custodia y bueno desde luego las características físicas propias de cada de cada uno de estos bienes en la dirección de registro se lleva a cabo entonces la inscripción de los bienes culturales muebles pero también de los inmuebles es decir los monumentos arqueológicos hasta las zonas arqueológicas los sitios o zonas de monumentos arqueológicos históricos también y localidades paleontológicas y esta dirección de registro bueno pues lleva lleva desde luego un control interno de mediante expedientes carpetas y archivos pues debidamente organizados clasificados y digitalizados pues tener toda la información de los bienes culturales que a la fecha sean se han registrado a nivel nacional la siguiente por favor brevemente en esta en esta lámina muestro un panorama actual digamos de la labor que realmente que se realiza actualmente en la dirección de registro bueno es un un promedio se recibe un promedio de 80 solicitudes de registro por parte de personas físicas o morales a nivel nacional en todos en todos los estados de la república llegan de manera de manera periódica de manera cotidiana en un promedio de 70 80 solicitudes estas estas peticiones no estas esta este trámite que le solicitan los particulares a Lina para llevar a cabo el registro de los bienes culturales que están en sus en sus manos que están en su custodia el hecho de solicitar el trámite de registro un trámite que además es gratuito valga valga el momento para para mencionarlo es un trámite gratuito a nivel nacional bueno pues es es muy relevante por las razones que ya hemos mencionado y notamos que a diferencia bueno digamos con el paso del tiempo anteriormente llegamos llegamos un promedio de 40 a 50 solicitudes al año pero ahora tenemos alrededor de 80 solicitudes en promedio a nivel nacional lo cual habla pues de una concientización una sensibilización que la la sociedad empieza ya desde hace algún tiempo empieza a darse digamos a darse cuenta a poner en valor el propio patrimonio que está en sus manos y que es propiedad de la nación pero que a través de Lina pueden obtener de manera de manera legal y de manera regularizada pues la custodia de estos bienes que son propiedad de la nación algunos casos también digamos importantes o hitos en este proceso de registro en recientes años es el registro justamente de algunos objetos algunas piezas que pues se conocían o estaban documentadas o habían sido incluso objeto de trabajos académicos científicos pero que nunca se habían registrado es el caso por ejemplo del bloque del cascajal que es también de esta región de la costa del golfo específicamente en Veracruz que es un bloque igual de la cultura olmeca muy antigua un bloque un pequeño bloque que está labrado que tiene varias diseños o varias simbologías que nos remiten a una escritura primigenia de los primeros textos que se conocen en la época prehispánica está labrado en este bloque y se le llama así bloque del cascajal porque esa es la localidad donde fue localizado así mismo este año por ejemplo ya justo en enero en enero de este año seguramente tuvimos noticia del hallazgo fortuito de una escultura de filiación huasteca en en el norte de Veracruz y y se llevó a cabo ya este registro de esta escultura que se le conoce como la señora de amajac o la dama de amajac que representa pues a una a una a una a una dama una una un personaje femenino ataviado ricamente ataviado lo cual parece que nos nos remite o nos nos estaría estaríamos ante la presencia de una de una representación de un gobernante femenino de una mujer gobernante de una mujer que tenía en su momento pues una un un cargo importante en la en la vida cotidiana de esa región así igualmente se han avanzado en el registro de los museos del propio INA desde luego el registro de los bienes culturales del INA que están en sus propios museos se ha hecho una campaña también una cruzada digamos nacional para avanzar en el registro de estos del propio acervo que está en resguardo del instituto así como museos que son que no dependen del INA sino que dependen gobiernos estatales o universidades o museos por ejemplo del ayuntamiento como es el ayuntamientos como es el caso del museo de paleontología de Guadalajara a la fecha tenemos más de 2.118.000 arqueológicas perdón piezas arqueológicas registradas 2.118.000 piezas arqueológicas registradas más de 80.000 bienes históricos a nivel nacional se ha dado un impulso también a la parte histórica los bienes históricos que sin duda también forman parte de nuestra identidad de nuestro patrimonio cultural y también por el lado de registro de sitios arqueológicos pues a la fecha se tiene un acumulado de poco más de 54.000 sitios arqueológicos registrados en México la siguiente por favor esta labor de registro público pues es no digamos no solo es una labor técnica desde luego una connotación legal importante administrativa importante señalado por ley sino que también permite interactuar ya desde el ámbito antropológico interactuar con las comunidades que tienen este tipo de patrimonio por ejemplo estas piezas que acabo de mencionar el bloque de Cascajal y la dama de Amahak pues están en resguardo de personas de las comunidades están en resguardo de personas físicas están debidamente conservadas debidamente registradas y es la propia comunidad las propias comunidades quienes protegen de manera muy celosa muy rigurosa y digamos de la mejor manera protegen su propio patrimonio porque lo sienten propio y el registro el proceso de registro es también una oportunidad para poder ahondar en el conocimiento de las dinámicas sociales muy interesantes de estos museos comunitarios por ejemplo en la región de Oaxaca en Veracruz en Hidalgo en Sinaloa en Nayarit en fin Tlaxcala en fin en varios estados de la república existe una serie una red muy bien organizada de museos comunitarios y aquí vemos unas imágenes donde pues vemos a la propia comunidad es la actora o sea la comunidad se integra totalmente y de manera plena de manera entusiasta a los procesos de registro del patrimonio que está en su resguardo y esto también pues conlleva pues el fortalecer los valores de la propia de la propia del propio grupo social que de por sí ya tiene un apego un aprecio muy importante a los bienes culturales que están en su resguardo pero con la aportación o el dato técnico que tal vez el personal que realiza el registro aporta durante esta durante esta labor pues enriquece nos enriquece pues a todos en realidad es una labor muy satisfactoria y muy muy enriquecedora la siguiente por favor la importancia casi para concluir la importancia de de contar con el registro de estos materiales a nivel nacional menciono brevemente un caso en dos mil en dos mil ocho dos mil ocho perdón se ocurrió la sustracción de una serie de alrededor de bueno un lote de cuatrocientos alrededor de cuatrocientos bienes arqueológicos artefactos del norte de méxico que estaban registrados en una casa de cultura en cuatrociénegas coahuila estaban registrados esta colección estaba previamente registrada debidamente registrada ante lina ocurre este robo en dos mil ocho y gracias a que los materiales estaban debidamente registrados ante este instituto se pudo acreditar y reconocer identificar esos materiales dentro de un lote muy grande incautado por las autoridades estadounidenses aduanales porque una persona de nacionalidad estadounidense había sido quien se llevó las piezas había sustraído estas piezas y las llevaba de regreso a su domicilio en Estados Unidos pero al pasar pues los controles aduanales le fueron detectados estos bienes y felizmente en dos mil doce tras esta labor diplomática académica legal desde luego administrativa pues estos bienes regresaron a territorio nacional y fueron entregados ya a la propia casa de cultura siguiente por favor gracias y bueno y con esta lámina concluyo quiero solamente aportar datos numéricos importantes que vienen pues muy muy a la muy adecuados para esta ocasión que nos reúne de diciembre dos mil dieciocho del primero de diciembre de dos mil dieciocho a la fecha se han recuperado cinco mil sesenta y tres bienes arqueológicos y tres bienes históricos desde Estados Unidos es como mencionaba al principio es el país del cual se han reintegrado se han restituido a la nación mexicana pues el mayor mayor número de bienes culturales gracias sin duda pues a la colaboración interinstitucional y a los tratados binacionales existentes en relación pues a la protección y a la salvaguarda del patrimonio de ambos países aquí veo aquí ponemos ilustramos en esta lámina pues cuatro ejemplos como un lote del lado izquierdo un lote muy importante muy numeroso varios cientos de achuelas de cobre del periodo post clásico mesoamericano en México una urna que se encontraba en el Adium College en Michigan fue repatriada este año también en dos mil diecinueve principios dos mil diecinueve fue repatriado un fragmento de la estela dos de la mar que había sido expoliada de su sitio original en Chiapas y este año la estela tres de la mar también fue regresada a México todo esto pues sin duda forma digamos es el resultado de una ardua labor de administrativa legal académica jurídica diplomática y esperamos bueno pues que en adelante se sigan obteniendo pues este tipo de resultados exitosos de la mano de las instancias las instituciones mejor dicho que llevan a cabo que articulan todos estos procesos y bueno pues a la luz de estos convenios de colaboración binacional entre Estados Unidos y México que pues como vemos han dado grandes resultados pues muchas gracias por todo muchas gracias Alejandro y gracias nuevamente a María Villarreal estas experiencias que han ustedes comentado seguro es sin duda enriquecedor en términos de nuestros temas de estas charlas internacionales y bueno quisiera pasar a la siguiente el siguiente bloque sobre las preguntas y respuestas que tenemos del chat hacia ustedes como ponentes y también de algunas otras que nos han llegado damos pues inicio a esta esta etapa y quien guste ir respondiendo con todo gusto lo escuchamos la primera pregunta que tenemos es ¿quiénes fueron los especialistas del INA comisionados para dictaminar el patrimonio arqueológico Olmeca recuperado no sé si pueden comentar algo gracias Alejandro tú que fuiste uno de los especialistas que fuiste a Alemania puedes contestar que fue con otro especialista gracias 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 Ricardo sí sí pues tuvimos la 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 oportunidad y el encargo digamos la alta responsabilidad sin duda de llevar a cabo el dictamen físico la inspección física de todo este lote importante que ya refirió la licenciada viareal en su en su momento de bienes pues vinculados con este personaje ya citado que había resguardado esa colección en una bodega allá en Munich y en compañía de la arqueóloga Mónica Tej investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia adscrita al Centro INAS San Luis Potosí pues se pudo pudimos realizar esta esta revisión en pues en esta bodega en Munich y bueno pues está este dictamen técnico de autenticidad de todas estas de todas estas piezas las cuales se revisaron una por una de manera física ahí en en la bodega pues sirvió a la postre como pues un elemento referencial para poder determinar la procedencia o la pertenencia mejor dicho de estas piezas al patrimonio arqueológico mexicano y como ya ha mencionado también la licenciada pues no todo el material era o no todas las piezas pues eran eran arqueológicas había varias varias que no pues no eran de reciente manufactura no se recreaban ciertos estilos pero no 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 tenían las características de las de las piezas arqueológicas genuinas más conocidas no y también había otro lote por cierto que bueno parte de este lote pero eran piezas pues presuntamente o se se asumía que eran también de México pero en realidad pertenecían como ya ha dicho la licenciada pues pertenecían a otras a otras latitudes a Centroamérica Sudamérica gracias Alejandro tenemos una siguiente pregunta ¿qué medidas jurídicas se realizan por parte del INA para evitar excavaciones ilegales en México? si 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 me permiten yo yo trataré de contestar esa esa pregunta en México llevar a cabo investigación arqueológica a través de excavación requiere un permiso del propio instituto nadie puede llevar a cabo excavaciones o investigación a través de excavación en sitio si no tiene un permiso que es revisado por un consejo integrado por especialistas donde revisan la pertinencia de de la investigación se revisa la metodología se revisa que desde los responsables de la investigación sea gente reconocida que tenga la experiencia de de otra manera no es posible llevar a cabo exploración arqueológica en México y hacerlo sin este permiso constituye además un delito es es muy difícil de este tener control en el territorio nacional de las excavaciones clandestinas y porque es muy difícil bueno Alejandro en su presentación señaló cuántos sitios sitios arqueológicos se tienen registrados en registro público de registro público de zonas y monumentos más de 54 mil eso impone un reto de este bueno tremendo para las todas las autoridades coordinadas porque en este caso pues tanto las autoridades municipales como estatales y las autoridades las fuerzas del orden y el propio instituto somos responsables de este de 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 que no se lleven a cabo estas actividades sin embargo hay que hay que señalar que estos 54 mil sitios se encuentran distribuidos en toda la república en 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 predios propiedad particular predios propiedad ejidal y se vuelve muy complicado yo creo que la labor de la institución tiene tiene adquiere relevancia y adquiere de este cuestiones muy concretas cuando trabajamos muy coordinadamente con los municipios les damos a conocer la información de los sitios arqueológicos para que ellos de este pues estén coadyuven con el instituto en la conservación con las propias comunidades que se trabaja con ellas para revalorizar este patrimonio y y de este y que contribuyan a la conservación las fuerzas del orden también para 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 que contribuyan en la en la en la prevención de excavaciones clandestinas pero evidentemente esto es un trabajo muy complicado de este tiene que ver la la única manera de de tener éxito en esto es llevar a cabo jornadas importantes con la comunidad para hacerlos para que conozcan el patrimonio el significado y que ellos mismos de este sean los que denuncien cualquier acto ilícito que implique excavaciones un un caso evidente de esto pues es el es la denuncia del manatí que derivado de una denuncia de la propia comunidad de este saqueo es que pudimos recuperar este patrimonio pero es un trabajo de coordinación de este un trabajo continuo de este el registro juega un papel muy importante pero no es un trabajo fácil desde de hacer pero yo creo que estas son las acciones que pueden contribuir a evitar en lo más posible las excavaciones clandestinas gracias María sin duda se reitera el trabajo integral lo importante que es en estos temas seguimos con la siguiente pregunta las piezas olmecas de madera que se refieren deberían estar originalmente en el museo de jalapa veracruz si quieres alejandro contesta si nosotros hemos procurado o hemos planteado que aquel patrimonio que ha sido saqueado de un lugar determinado regrese a su lugar de origen estas piezas llegaron al museo nacional de antropología para entrar en un trabajo profundo de primero de conservación porque venían en muy mal estado y después de restauración eventualmente tendrán que regresar desde algún digo a veracruz pero la verdad es que llegaron ahí para recibir este trabajo de tratamiento que les hace mucha falta venían desde pues bastante dañadas por eso era el temor de que durante el viaje sufrieran algún daño mayor entonces por eso están ahora en el museo sí en el museo de antropología en este en este trabajo de este que además por tratarse de 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 este material madera bueno es un trabajo muy largo de para poder consolidar de este este patrimonio para no perderlo ¿no? porque se va desbaratando la la madera que había de este que ser el riesgo entonces sí nosotros creemos y eso lo hemos planteado que deben de regresar de este al estado donde fueron de este saqueados muchas gracias vamos con la siguiente pregunta y casi la última ya estamos por cerrar este bloque ¿qué elementos legales faltarían para que procedan las denuncias de robo de bienes culturales? híjole esa esa es una gran pregunta a ver nosotros me parece que el registro de patrimonio es un elemento fundamental para para poder acreditar una serie de circunstancias sobre este patrimonio en este caso cuando hablamos de saqueo y hablamos de exportación ilegal en México está prohibida desde 1829 la exportación de patrimonio arqueológico la legislación ha tenido desde algunas modificaciones en el transcurso del tiempo y en alguna época la ley preveía que particulares podían ser propietarios de patrimonio arqueológico sin embargo ellos no tenían posibilidades de exportarlos ni definitiva ni provisión ni temporalmente entonces no hay o sea el argumento que nosotros siempre hemos hecho valer es que no existe una autorización del Estado mexicano a través del instituto ahora para que ese patrimonio salga del país por lo tanto su transportación y exportación es un acto ilícito sin embargo las autoridades cuando hacemos la denuncia correspondiente y se solicita la asistencia jurídica internacional el primer punto planteado desde por el país donde estamos haciendo la reclamación es que les digamos cuándo de dónde salió nosotros podemos determinar filiación cultural regiones culturales pero no podemos evidentemente decir como en el caso del Manatí salvo que esté documentado el caso del Manatí fue muy 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 especial porque tuvimos la posibilidad de acreditar de dónde salieron el caso de las estelas de la mar que hemos recuperado desde una y media de 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 estados unidos y estamos son tres tres estelas que están perfectamente documentadas desde por investigadores en México de cuando fue descubierto este sitio documentado de las estelas entonces tenemos fechas de este tenemos el antecedente de dónde estaban no tuvimos la fecha exacta de cuándo salieron pero podemos establecer un rango de cuándo salieron porque cuándo fue que fueron documentadas por un investigador y cuándo las dejamos de ver en el sitio en esos casos cuando nosotros podemos acreditar ese tipo de cosas que es una pieza que fue estudiada que fue documentada que fue fotografiada tenemos muchas más probabilidades de éxito pero aquellas piezas que salen de una excavación que nunca estuvieron expuestas en ninguna parte que ningún investigador las las fotografió las las documentó tenemos una dificultad eminentemente jurídica para poder determinar la procedencia y la fecha de salida de este patrimonio me parece que ese es la mayor de este el mayor conflicto para la recuperación del patrimonio y en materia penal desde aún cuando cuando hacemos valer o solicitamos la asistencia jurídica bueno esos son los elementos fundamentales que tendríamos que acreditar y que no tenemos manera de acreditarlo y hemos lo que hemos planteado es exactamente que sea al revés que la carga de la prueba en estos casos una vez que México determina que que pertenece a una cultura en específico que se asentó en un lugar específico desde por lo tanto es producto o es patrimonio arqueológico mexicano la carga de la prueba debería de ser para el poseedor porque jamás se puede convertir en propietario en términos de nuestra legislación y como están armadas o los andamiajes jurídicos en los países y en el propio en nuestro propio país es que la carga de la prueba recae en nosotros lo que nosotros pretendemos y seguimos trabajando es que la carga de la prueba recaiga en el poseedor para que acredite cuándo cómo y de quién adquirió ese patrimonio o que acredite que tiene un documento que le autorizó la salida de ese patrimonio de México que sería la única manera que lo podría hacer desde legal no sabiendo que en México no existen esas autorizaciones solamente son contadas las autorizaciones de patrimonio que se ha autorizado su salida definitiva y las tenemos identificadas muchas gracias sin duda información muy puntual y sobre todo aporta en el tema que no es que es un proceso complejo agradecemos a los ponentes por su participación por en esta primera sesión y damos digamos paso a la segunda ponencia del día muchísimas gracias por las respuestas a las preguntas y sobre todo por su presencia en un momento más nos estamos viendo porque recuerden para todos los que están conectados al final de las rondas estará unos minutos de reflexiones por parte de los ponentes sobre los temas que ya se han comentado bueno en este caso vamos a dar la bienvenida a la profesora y arqueóloga Tona Yates ella es profesora en el departamento de derecho criminal y criminología en la universidad de Maastricht en Países Bajos su ponencia está titulada lo que la criminología puede decirnos sobre el tráfico de patrimonio cultural Tona Yates es profesora asociada en el departamento de derecho penal y criminología de la universidad de Maastricht también fue profesora titular de sociología en el centro escocés de investigación sobre la delincuencia y la justicia de la universidad de Glasgow sus investigaciones se centran en el comercio ilícito transnacional de los culturales los delitos contra el arte y el patrimonio y los delitos de cuello blanco donna fue becaria en el programa bolivia full right y el estudio del tráfico de las antigüedades latinoamericanas y en este proyecto se centró en la relación entre comunidades los gobiernos la ley y el funcionamiento de los mercados criminales transnacionales y en ayudar a desarrollar mecanismos de regulación para controlar el comercio ilícito de antigüedades en esta región basándose en el trabajo de campo realizado en bolivia belice y méxico sus otras investigaciones sobre el tráfico de antigüedades incluyen trabajos en guatemala nepal y grecia habla con fluidez el español le agradecemos mucho y damos la bienvenida a donna gracias so hopefully you can hear me espero que me puedan escuchar creo que ustedes están más confiados en mi español que lo que yo estoy espero que pronto de verdad pueda yo tener mayor uso del español pero para evitar los que escuchen aquí una combinación con sueco mejor voy a presentar en inglés primero que nada quiero agradecer antes que nada a la gente que está tomándose el tiempo para estar en esta plática en estos temas tan interesantes y antes agradecer también por la invitación al doctor Bautista por ser la persona que sigue de sus pláticas porque creo que su plática ha sido muy interesante y voy a tocar algunos de esos temas que ustedes ya han tocado pero probablemente desde un ángulo un poco distinto incluso hablando de algunas de las mismas personas que mencionaron pero en otros casos bueno pensando un poquito qué era lo que iba a presentar a este grupo del día de hoy honestamente no pensé no le puedo decir a los profesionales mexicanos sobre el tráfico de antigüedades mexicanas esto es algo de lo que ustedes son expertos que ustedes me pueden dar clases a mí sin embargo lo que sí puedo discutir o platicar es un poquito la parte del mercado externo de las antigüedades mexicanas el mercado que causa que el manatí esté en Alemania o que la demanda que existe de estos objetos y todos los temas que salen también en la en el tema de la venta del almacenaje etcétera así que esta por supuesto es una nueva perspectiva y eso desde la perspectiva legal y también quiero hablarles ya de este tema en particular el día de hoy que son hay una subasta como ustedes pueden saber en solamente dos días en diciembre 3 en esta subasta en 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 París que ya ha puesto en subastar algunas piezas tendrán una subasta de lotes 130 lotes precolombinos de los cuales 70 pueden ser mexicanos como todos sabemos es difícil decir exactamente qué lugares de Centroamérica o qué países pertenecen estas piezas muchos de estos mexicanos otros ciertamente también de otros países por supuesto esto nos lleva a pensar en una de las muchas subastas recientes de arte mexicano hemos visto incluso en el pasado seis incluso cinco meses no sé lo hemos visto en París en Alemania en Italia por supuesto los hemos visto también no solo este año mucho antes y estos son excepcionales en realidad prácticamente es imposible detener la venta de estas piezas y bueno como un profesional del área o alguien interesante también sobre todo en el patrimonio de México en sentir que no podemos contra esto porque prácticamente tenemos anuncios de este tipo de subastas y eventos de piezas mexicanas que están vendiéndose en las calles así que bueno primero quisiera yo tomar esto como punto de inicio y quisiera hablarles antes que nada de estos tres puntos porque estas continúan ocurriendo pues un poco de las características que tiene el mercado que permite que esto siga ocurriendo y también tocaremos algunos temas que ven específicamente en esta subasta que les digo que va a ocurrir y segundo quisiera yo un poquito hablar sobre el mercado de la criminología como enmarcar criminología que nos pueda ayudar a entender este mercado sobre todo de dos puntos importantes esenciales que tocaré que son las técnicas de neutralización y el cumplimiento creativo ya teniendo este marco cronológico que los quiero llevar a pensar un poco en cómo podemos dar una respuesta efectiva a estas subasta o esta venta de estas artesanías para poder de alguna manera hacer una defensa inventar una defensa y cómo podemos abordar el tema no solamente financiero sino también las opciones legales que tenemos y que en ocasiones es difícil encontrar pero hay que buscarlas primero que nada creo que es importante decir primero que nada que es la criminología yo soy un arqueólogo de hecho soy arqueóloga pero durante la última década he estado trabajando más de cerca con criminología no es algo así como que se dice y que un análisis de huellas de pilares y cosas así no es mucho más aunque bueno la medicina tiene que ver pero yo ya me empujo más en la en el estudio de la naturaleza y las causas y consecuencias igual que la prevención de los hechos criminales a nivel individual y social ¿qué es la criminología? bueno hay una gran cantidad de investigación enfocada en entender la criminología y en entender el comportamiento humano y la conexión que existe entre el comportamiento y la persona y sobre todo saber por qué la gente realiza cosas y por qué es que hacemos lo que hacemos o lo que queremos hacer creo que es importante ver cómo es que esto es importante para el tema si nosotros de alguna forma esperáramos reducir o eliminar el mercado para el saqueo de materiales de patrimonio cultural lo que proponemos entonces es tratar de entender qué pasa con la gente que está consumiendo este material yo les propongo esto así que al hablar de criminología podemos pensar cuál es la información que podemos nosotros agrupar sobre la propiedad cultural y el tráfico de la misma si nos enfocamos en los crímenes únicamente es la información enfocada en el crimen comenzamos entonces a ver la estructura de las redes criminales y cómo funcionan y cómo se creen los fondos también porque esto funciona con dinero y cuál será la motivación de los criminales para hacer llevar a cabo este tipo de contrabando y al igual muy importante podremos hablar cuáles son los enlaces dónde se liga esto y cuáles son los cuáles son las partes débiles de esta cadena los eslabones débiles que son los que debemos de entregar es muy importante porque miren les muestra aquí del lado derecho que tenemos distintos libros enfocados en criminología y sobre todo en el tráfico ilícito basándonos en este tipo de investigación porque podemos desarrollar probablemente intervenciones de novelas para poder interrumpir el crimen este crimen estas intervenciones son intervenciones que pueden ser no solamente criminales sino también políticas y sociales y ver si estas son efectivas podemos ver entonces si estas infecciones son efectivas si funcionan en realidad y después cambiarlas bueno entonces cuáles son los temas aquí los que surgen en la subasta del material mexicano como este uno de los puntos principales es que existen muchísimas antigüedades mexicanas demasiadas fuera de México y en el mercado como podemos saber ha habido una gran cantidad de comercio de las antigüedades mexicanas durante todos los siglos eso significa que hay mucho material que sigue surgiendo y sigue surgiendo se ven más de 100 objetos no sé que aparecen de repente en una venta de subasta cada mes eso es nada en comparación con los números que simplemente están allá afuera esperando de salir a la superficie ¿no? ahora ¿por qué esto ocurre? si nosotros hablamos de los coleccionistas los coleccionistas de los 60 y los 70 ya están viendo ¿sí? para ser como que muy franca eso es lo que está en estos coleccionistas de 60 y 70 fueron los que configuraron un periodo de crecimiento importantísimo de arte precolombino saqueado y es aquí en esta época donde se volvió muy muy popular el mercado de la artesanía mexicana y de todo este arte precolombino podemos ver aquí esta imagen de Calúa por ejemplo en donde se convirtió una imagen de un café precisamente por esta época eso nos da una idea de lo importante que este que regó hacer en el mercado el punto es ahora como ya ellos coleccionistas están muriendo bueno entonces este material es cuestionable desde su origen pero ¿qué es lo que está pasando? sus hijos simplemente están volviendo a moverlas gran cantidad de estas piezas que están en el mercado y provienen de una sola colección y de muy pocas colecciones todas del mismo periodo de tiempo sin embargo bueno también como decían María y Alejandro existen muchos objetos precolombinos mexicanos que no son antigüedades que en realidad son falsos y creo que tenemos ambos escenarios ahora y no los podemos diferenciar ¿por qué? porque el punto es que esto fue comprado como un souvenir de un viaje etcétera y mucho de esto por eso ocurre pero con el tiempo las familias y la gente y la gente que los tiene se les olvida que los suponen que son reales y entonces los mandan al mercado y las promueven así como piezas originales no es necesariamente que se quiera hacer una certificación o que se haya pensado hacerlo pero todos los que visitaban en los 50, 60 y 70 de México volvían a su casa con uno de estos y estos son valor bajo en subastas que también existen y que se da en una en casos de subasta y van llegando a veces sin sin mucho informarse al segundo o tercer nivel de subasta en París o Nueva York esa es la importancia de esto por eso primero debemos de dividir las ventas de origen turístico o de souvenirs turístico y diferenciarlas de aquella propiedad cultural realmente mexicana en ocasiones también es difícil distinguir algunos de estos materiales que son realmente antigüedades o de imágenes solamente que aparecen en internet esto es el panorama un poco revuelto sí que puede podemos tener probablemente material no o que no es de la antigüedad de México y que se está vendiendo con combinación con otras piezas eso como decía a María y Alejandro también y es muy importante todo esto ocurre de vaya la obtención del material y el saqueo traficante puede ser ilegal pero también existe una falta de evidencia de que para poder recuperar este tipo de piezas que han sido saqueadas ¿por qué? porque por eso escribo aquí que el tiempo cubre el crimen porque tuvieron una habilidad por supuesto para poder tomarlo robarlo pero es difícil encontrar algo que especifico que sean testimonios de que esas piezas son originales de dónde estaban de cuando salieron etcétera creo que todos estos datos son difíciles de obtener sobre todo cuando va pasando el tiempo y esa la falta de evidencia es la que complica más nuestro trabajo incluso puede ser más frustrante el hecho de que ocurra con el tiempo eso es lo más fuerte porque tenemos gente de alguna edad que se ven involucrados en el saqueo etcétera bueno ya ahora puede que no lo hagan porque saben qué es lo que puede pasar pero bueno es interesante la persona que vemos aquí seguro que le pueden reconocer este templo este lo fue saqueado a México lo llevaron a Europa y después regresó a México estas son a lo mejor 40 imágenes o fotografías que se tomaron sobre todo para vender este objeto para que se viera cómo se hizo el saqueo esto fue hace algunos años y bueno decidieron contactar a la persona la ven aquí y le preguntaron qué pensaba de esto y él admitió que sí que lo hizo y que también en algunos otros sitios mexicanos e incluso me dieron la autorización para cuando yo llegara una plática así que por qué me voy a negar a esto lo utilizaré como inspiración pero miren qué mejor ejemplo de esto el tiempo cubre todos estos actos ilegales otro asunto general aquí es la falta de previsión por así decirlo o de historia documentada como la toposición esto es de alguna forma una una prueba de lo que ocurre en México y de cómo ha cambiado en México o no con diferentes personas etcétera eso se presenta de una forma limitada en el mercado de material mexicano vemos aquí como esto parece que de alguna manera que no que no importaba en este mercado también nos hace pensar un poco de que esta procedencia tiene muy poca valía en los mercados parece que simplemente esta falta de información sobre el país de procedencia vuelve que las antigüedades mucho más fáciles de traficar pues es distinguible prácticamente porque pongo esto entre comillas existe la posibilidad de que los productos mexicanos puede que incluyan algunas piezas de otros lugares porque bueno de alguna manera si se dio la historia pero de eso surge la idea de que se iniciaron este tipo de subastas en los 60 y se hicieron de forma desordenada y que bueno existía el deseo interno en este momento de reemplazarlo con la búsqueda de estos bienes con un poquito la idea de que son precolombinos también también debo decir que en estas subastas por ejemplo se tiene material que probablemente no tiene ningún país de origen pasa a tener un punto legal de posesión pues no no tiene con no implica ningún papeleo ni ninguna otra prueba especialmente documental sin embargo a pasar de que no haya una forma concebida de que estos productos sean de México de cualquier manera no existe ninguna prueba documental en la que nosotros pudiéramos referir o utilizar como evidencia de la origen de estos productos sin embargo bueno también por otro lado tenemos que ver las leyes en estos países mercado que favorecen el mercado como tal que pasa en México y esta es la razón por la que nosotros vemos que muchos de las intervenciones legales no nos llevan a nada o resultan en algún retorno no satisfactorio de 690 casi objetos forzando así entonces a que sea muy poco probable tener una subasta aquí porque es poco probable que se considere válido un crimen una excepción reciente por ejemplo la tenemos en Italia por donde bueno se detuvo la venta y compra de cosas mexicanas no porque no sea mercado sino porque es muy difícil para ellos incluso que sus propios productos o sus propios piezas italianas las puedan regresar es aquí que han cerrado fronteras a este tipo de negocio ahora también tenemos asuntos específicos como por ejemplo este apartado de historias dudosas si esto es normal por ejemplo tenemos este este vasija que es de tipo codizomaya lo podemos ver es generalmente tenemos una pieza paralela también pero tiene una historia dudosa la tenemos en Nueva York y si vemos por ejemplo la información que tenemos dicen que toda la colección en 1550 a 850 y la colección de John Fulgin hasta 1969 que si nosotros revisamos entonces vemos una colección extremadamente comentada sobre todo por las vasijas mayas en realidad venían prácticamente de Guatemala casi todos pero yo no dudaría que muchas fueran de México también y existe el tema de tener una gran cantidad de debate sobre esto por cómo regresaron a Guatemala lo que ocurrió fue esto miren muchos de estos se crearon en un por parte de una compañía registrada para vender esa artesanía maya que provenía más casi siempre de la del área limítrofen de Guatemala y la parte maya de México pero pasaron muchos objetos a través de Guatemala por supuesto de forma ilegal y no tenían idea de cuánto se podría mover sin embargo sin embargo pidió que se regresaran estos objetos y esto se falló y en la falla de esto pues bueno fue muy frustrante en esta parte particularmente en esta venta está muy muy ligada a todas esta negociación en la sombra que se da sobre todo en esta colección maya como les comento en donde se accesó al mercado y bueno no regresó otro tema específico de que se sacó a colación esta subasta es la ubicación de este objeto en Europa históricamente en los Estados Unidos los Estados Unidos era el primer lugar del mercado y creo que esto lo podemos ver en diferentes lugares como nos decía Alejandro como nos decía de los diferentes artefactos que fueron devueltos de Estados Unidos sin embargo podemos ver en algún momento un cambio en el mercado un cambio en el mercado con el tiempo en estas subastas donde esto parece menos probable que que se detengan estas vendas ventas en los Estados Unidos los Estados Unidos puede verse como un lugar no seguro el mercado de antigüedades provenientes de México y esto es una gran noticia para Estados Unidos pero en realidad no muestra un mercado conocedor que esté buscando unos marcos regulatorios más débiles y cuando nosotros observamos esto en esta subasta en particular vemos que uno de los dos colecciones que está enlistada de un coleccionista de Miami así que pareciera que los objetos son objetos mexicanos localizados en los Estados Unidos y que específicamente se movieron a Francia para su venta en vez de venderlos en cualquier casa de subastas en los Estados Unidos este es un tema en particular y es algo que hay que considerar si nosotros vemos más colecciones de los Estados Unidos que se llevan a Alemania y a Francia para su venta sabemos que el mercado está pensando sobre la jurisdicción y sobre todo sobre cómo pueden actuar hacer la subasta con éxito claro Francia ayuda mucho detiene mucho este tipo de subastas detiene rara vez este tipo de subastas perdón ¿por qué? porque aquí tenemos por ejemplo diferentes casos de americanos y norteamericanos estos artículos que han salido a la venta en diferentes subastas francesas y siguen surgiendo cada vez más y prácticamente no hay un freno para esto y sobre todo son retos legales y también sociales que estamos enfrentando algunos incluso apoyados por autoridades americanas que nos impiden poder trabajar un poquito en contra de esto así que bueno ya que hemos visto esto va a orar quisiera que lo viéramos desde el marco criminológico utilizando la criminología para entender este mercado y probablemente para determinar también cómo podemos responder efectivamente quiero que veamos sobre las diferentes técnicas de neutralización para crear cumplimiento aquí está la primera diapositiva y también hablaré sobre Patterson podemos ver primero que nada las distintas piezas de de sus registros sobre la institución sí y él era un distribuidor de arte colombino en los Estados Unidos y dentro de sus archivos él tenía nueve diferentes archivos o folders o investigaciones relacionados con Patterson con información muy interesante primero que nada tenemos las técnicas de neutralización lo importante que son en la criminología esto nos puede decir probablemente porque tenemos en estos objetos que cuando incluso saben que estos objetos eran prácticamente saqueados y después traficados miren en 1957 los criminólogos David Marce Grisham Sipes estudiaban jóvenes jóvenes que habían cometido crímenes antes adolescentes se dieron cuenta de que estos chicos estaban conscientes de su obligación de pegarse a la ley que estaban en conocimiento de esto sin embargo ellos buscaban a pesar de tener esa obligación en su mente de todas maneras no era lo que pensaban bueno tenían algunas técnicas para justificar ellos mismos las acciones que realizaban a pesar de saber que eran contra la ley para poder lidiar con el trauma psicológico de cometer un crimen y esta fue para convencerse de que no eran criminales de que no eran malas personas entonces decían no soy una persona porque y completen ustedes el enunciado esta es lo que pasa psicológicamente digamos creándose mentalmente una justificación y eso es lo que hacen generalmente pero más importante que esto estas excusas son relevantes a la persona que las hace cuando ellos hacen o inventan estas excusas se dan permiso para cometer el crimen y con esperanza podemos ver es la conexión que tiene esto con la situación bueno las técnicas de neutralización aquí surgen con esta justificación es hecha por los chicos cinco formas o técnicas que provienen de ciertos patrones que hemos estado definido sobre cómo la gente se refiere cuando a respecto a cometer crímenes y no identificarse como un criminal aquí tenemos estas técnicas que son cinco técnicas de neutralización o de identificarse como tal el primero es la negación de la responsabilidad yo no soy responsable yo soy la víctima de la circunstancia no es culpa mía segunda la negación de la lesión sí yo lo hice pero no lastimé a nadie la negación de la víctima es la tercera lo merecían ellos lo hago como para que ellos sean las víctimas condena de los condenadores van a tenerlo lo mismo que tuve yo y también aquí tenemos otro muy interesante que es prácticamente cómo utilizan esto a un punto mayor de fidelidad ese es otro documento también del archivo emery en 1992 en donde en esta carta emery autentifica que maría lo saben que aquí está él autentificando su postura en el que dice bueno que está ubicado en munich en 1992 perdón emery que estás mal así era pero bueno pensando un poco de estas técnicas de neutralización que aparecen y sobre todo pensando en qué es como lo que la gente hace cómo la gente se convence de no ser criminales y cómo justifican incluso sus acciones que son acciones criminales y nos permite que tener estos mensajes que los van a alcanzar y que bajan su nivel de narrativa de neutralización también esto nos permite identificarlo nos permita por tanto quitar a un lado aquellas excusas que están utilizando para justificar su comportamiento y vamos a hablar muy específicamente de esto no tenemos que suponer no tenemos que hacer mensajes que nos gusten a nosotros como arqueólogos que no necesite nada para los coleccionistas así que al pensar acerca de estas formas acerca de la forma en la que se investiga la neutralización debemos de buscar en todo este mercado de antigüedades las personas que consumen en este mercado no conocen la ley conocen el trabajo ilegal pero se dicen a ellos mismos que están salvando las piezas que al comprarlas las están conservando las estoy salvando del mercado si yo no las comprara entonces probablemente se destruirían el hecho de que yo las compre las proteja de una situación incluso peor esto es muy muy importante para los coleccionistas porque es algo que se repiten muchas veces a sus propios argumentos pero si empezamos a pensar de esta forma entonces podemos pensar en formas que minan estas acciones así que una narrativa que podemos atestiguar sería es que son bastante racistas porque creen que los mexicanos u otras naciones no pueden cuidar este patrimonio cultural lo que no es correcto pero si podemos enfocarnos en estos argumentos entonces hablamos su propio lenguaje y entonces no les damos la posibilidad de que justifiquen sus acciones algo que vemos con mucha frecuencia es el hecho de que dicen que Europa es un lugar seguro para estas antigüedades otros países no son europeos otros países en otros países no estarían seguros lo que es completamente extraño y no es real porque tenemos ejemplos en los que hemos visto como los objetos mexicanos que están en Europa no están en buenas condiciones por ejemplo hemos visto objetos que fueron destruidos en Dresden y entonces nos damos cuenta que no importa el lugar donde estén el concepto de que alguien las esconda para cuidarlas es una falsedad por ejemplo yo estoy en Holanda y en Holanda hay muchos museos los museos de Holanda parece que están todo el tiempo dañados en malas condiciones es terrible pero parecería que no hay una idea específica de seguridad en Europa y también podemos promover los museos mexicanos y vemos la calidad de la museología en México México es capaz de conservar todos estos objetos también podemos ver estas narrativas racistas una vez más para al mostrar la capacidad de los mexicanos para conservar así como las instalaciones en las que los objetos se mantienen y algo más en lo que nos podemos concentrar es en mostrar que estos objetos no deben ser el producto de la destrucción tenemos imágenes el templo de façade en parís que sea está destruido en muchas piezas y esto destruye el argumento de que están salvaguardando las piezas y el comprador niega estos argumentos y el comprador se auto engaña a sí mismo así que vamos a pensar en todas las formas en las que estos podemos contribuir para que la comunidad reste la forma en la que se justifican sus acciones la siguiente es el fin justifica los medios es decir es seguir la ley pero se viola el propósito de la ley es decir la forma en la que se piensa es podemos tener ciertos vacíos jurídicos es un concepto del legalismo que podría ser un cognado verdadero es una afirmación bastante estricta al pie de la letra en el que sin considerar el contexto sin considerar la intención de la ley y en un punto específicamente que se hace al ignorar el contexto y el propósito de la ley la otra forma en la que yo lo explico es que tengo un hijo y le digo puedes comer una galleta si te comes tus frutas y tus vegetales entonces es lo que yo le digo y en mi mente él se va a comer las frutas y las verduras y después comerse una galleta y después mi hijo me dice un pedazo solo una mordidita de esa galleta las verduras y después donde está mi galleta sigue al pie de la letra pero rompe el espíritu y el propósito de la ley entonces es de forma similar es lo que intentan hacer sin técnicamente romper hacer un acto ilegal así que si pensamos en esta en esta flexibilidad creativa en este argumento del fin justifica los medios es cómo evitar en realmente caer en un plano jurídico cómo evitar tener que regresar los objetos a su lugar original cómo tener que enfrentar situaciones jurídicas y entender cómo la gente sigue estos argumentos puesto que siguen un al seguir y al entender la forma es la forma en la que podemos entender cómo ellos quieren explotar los recursos y debemos de mejorar el mensaje de lo que le decimos a la sociedad acerca de cumplir la ley así como se me viene mucho a la mente el concepto de Patterson y su situación y los archivos y un contacto un dealer le contactó a Patterson que el FBI lo está buscando y está preguntando por él cuando en realidad pues él ya era todo un delincuente y aquí podemos ver otro caso este caso sucedió en Australia y este es un caso de el fin justifica los medios así que en los 70 Australia cambió su ley de impuestos para hacer estos vacíos jurídicos a los donadores de los maceos sin embargo había dos vacíos jurídicos que Australia no había considerado el primero que no había ley acerca de cuánto tiempo los objetos de que se habían donado a los museos deberían estar en Australia antes de que fueran donados en realidad había tres vacíos jurídicos es decir llegaron a Australia un día y al día siguiente se donaron al museo no se sabían los reglamentos en los que los donantes debían de poder poseer el objeto es decir al tener la posesión del objeto hoy y donarlo mañana y eso daba mucho lugar a actos de vacío jurídico y el tercero era que los donantes podían darle su propio valor a las piezas para propósitos de impuestos sin una evaluación independiente entonces vemos que Patterson creo que en 1971 vuelo a Australia con 200 antigüedades precolombinas de procedencia dudosa sin estos elementos de provenanza de el origen realmente certificados y instantáneamente al aterrizar vende estas piezas a un consorcio de negocios por 1.2 millones de dólares australianas lo que era bastante tal vez no ahora pero en ese momento era una cantidad muy considerable este grupo de personas que lo compró valuaron las piezas en 3.7 millones de dólares australianos así que es un aumento en el valor bastante considerable y después de eso lo donaron a la galería nacional de victoria y aplicaron un vacío jurídico con referente a los impuestos de mucho valor es decir que le aumentan el precio y después no pagan impuestos y esto es lo que ha sucedido con el gobierno australiano se aprovechan de estos vacíos legales y tienen que parar estas personas tienen una forma muy peculiar de rodear la ley es decir tal vez si lo mantienen en el museo pero rompen el propósito jurídico acerca de que paguen o no los impuestos pero se rompe ese propósito de las leyes entonces australia tuvo que cambiar todo su reglamento y sus impuestos y estas piezas aún están en la galería nacional de victoria no sabemos si son originales o no pero aún están ahí vemos a personas que buscan los lugares de venta más favorables es decir se mueven de eeuu a francia y entonces están en rompimiento de las leyes francesas y buscan otros mercados que tal vez sean más favorables así que están explotando otros aspectos y cuando vemos cómo hacen estas explotaciones podemos considerar el aumento en el en el monitoreo de los lugares donde esto está sucediendo y como ya nos queda poco tiempo me gustaría pensar acerca de las respuestas positivas que hemos tenido una respuesta se mejora por el documento de origen o de la provenanza pero como María lo mencionó es muy costoso toma mucho tiempo certificar una pieza así que a menos que puedas de verdad probar el origen de ese elemento la prueba puede ser imposible por ejemplo podemos ver el pueblo de Acoma en los Estados Unidos fue un objeto que se regresó de una subasta francesa porque se tenían los documentos que evidenciaban que esta pieza se robó en la década de los 70 fotografías y elementos documentados y entonces se retiró de esta subasta y se pudo ver las noticias en Guatemala se vio este producto que se tomó de piedras negras estaba documentado la subasta no había terminado el la persona que poseía lo tuvo que regresar después de tres o cuatro años de litigio jurídico aún cuando la pieza estaba verificada y documentada se estaba poniendo en una subasta es poco probable para cada caso pero el documento de origen que documenta la autenticidad hay colecciones interesantes que prueban las ventas de elementos mexicanos al exterior por ejemplo la galería central tiene un archivo de documentos públicos por ejemplo que muestran los archivos del getty y existen archivos en el que se pueden ver fotografías muy interesantes de Patterson que decía por ejemplo Patterson el mismo documentaba y decía aquí hay una muestra de copal recuerden que estamos hablando acerca de cientos de piezas en qué nos podemos concentrar para reducir las estrategias de mercadeo ilegal de estas piezas bueno aquí el propósito sería hacer conciencia en la gente acerca de que no se involucren en este mercado hacer que la gente pueda apreciar el valor de su herencia cultural pero sólo esto funciona si el mensaje llega de la forma apropiada y hay algunas formas en las que se puede trabajar de forma efectiva algo que me gusta de los mexicanos es que por ejemplo méxico declaró oficialmente que hay una subasta falsa pero no dice cuál y esto es muy efectivo este mercado se concentra en falsedades pero si méxico dice 20 de estas piezas son falsas pero no te dice cuáles entonces ya se siembra la semilla de la duda y entonces ahí el mercado se empieza a venir abajo otra cosa que puede suceder es por ejemplo vincularse directamente con objetos imágenes de destrucción y esto va más allá de las palabras esto tiene un impacto en la gente en la sociedad entonces todos hemos visto las situaciones de calak mul como se ve horrible entonces no permitas que estos objetos se separen de sus lugares originales y vemos estas imágenes de destrucción podemos hacer que los compradores realmente son estafadores que están dando información falsa y a la gente no le gusta sentirse engañada podemos decir México lo hace más ciertamente pero vemos que este objeto tiene una gran importancia es muy difícil por ejemplo mover objetos por ejemplo a australia australia tiene mucha le gustaría mucho ver estos productos pero hay productos que no se pueden exportar ilegalmente y entonces lanzamos esta idea acerca de qué tan malo cuán malo es involucrarse en este mercado ilegal en estas prácticas ilegales debemos de parar la destrucción y debemos de parar y no perder nuestro dinero a lo tonto debemos concentrarnos mucho en los mensajes que favorezcan la antropología y que favorezcan la historia y estos mensajes que puedan afectar este mercado y que hagan pensar a la gente que van a perder su dinero creo que hay muchos otros recursos para regular este tráfico ilegal bueno finalmente ya se me acabó el tiempo creo que acabé justo a tiempo así que este es esta es la situación en la que nos podemos sentir sin esperanza pero creo que hay formas creativas para enfrentarlos estas formas creativas es que hay opciones para todos en cada nivel y si buscamos cambiar la cultura y cambiar los aspectos el tejido social en el que esto se está originando entonces es donde entra la presión social para poder comunicar en todos los niveles sociales así que muchísimas gracias creo que vamos a tener unos momentos para preguntas y respuestas gracias dona duda muy enriquecedora tu exposición sobre todo nos deja una gran reflexión sobre las casas de subastas y su mercado muy amplio por supuesto muchas gracias pasamos a la sesión de preguntas y respuestas no sin antes comentarles que aquellas que no se han respondido o incluso en la sesión anterior que no lograron responderse se hará una respuesta global en el último día de estas charlas internacionales para que ustedes puedan revisarlas muchas gracias damos paso a la primera pregunta y es cuál sería la forma correcta de calificar que un país es apto para resguardar su patrimonio cultural patrimony 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 or their own cultural patrimony i can oh it's oh well i Bueno, considero que la mayoría de los países, no puedo pensar en un caso específico y más obvio que estos países que estén preparados para conservar su patrimonio. Hay situaciones extremas de conflicto y con situaciones de inestabilidad económica en la que se pierde la capacidad temporalmente, pero no implica que se pierda la voluntad. Y mayoritariamente, la mayoría de los países tienen ambas, la voluntad y la capacidad. Y yo lo he considerado y podría decir que en mi grupo de investigadores pensamos que la protección y concentrarse en políticas de protección. No, no solamente implica el proteccionismo, no implica que va a disminuir la demanda, sino que se debe de crear el deseo para frenar el tráfico ilegal. Así que un país que tenga el gran deseo y la capacidad para salvaguardar sus objetos, pero si no hay, pero con esta demanda tan fuerte, los delincuentes van a encontrar la forma para poder brincarse las, las leyes. Por supuesto, no estoy generalizando cada país es particular y no estoy diciendo que se saque a las fuerzas policiales de la arqueología. Lo que digo es que debemos, podemos ver mayores resultados si nos concentramos en el tiempo para reducir el mercado. Gracias, Donna. Tenemos otra segunda pregunta y es, ¿cómo se calificaría de forma correcta que un país es apto para resguardar su patrimonio cultural? Bueno, sí, una vez más, creo que hay algunos países que son, que tienen esta voluntad para proteger su patrimonio cultural. Pero si me preguntas acerca de cómo promover que este país tiene esta capacidad o no, puedo decir que esto me hace pensar acerca de, con mucha creatividad, tal vez hay cualquier cantidad de opciones disponibles. Unas son más creativas o más locas que otras, por así decirlo, pero podría ser, por ejemplo, simplemente en la colocación de artículos en, en, en museos espectaculares, con una gran calidad, con todos los estándares que implican. Es decir, que esto se vea de forma mediática, de tal forma que los coleccionistas también se puedan dar cuenta. Esto cambia la noción, la forma en la que se exponen estos elementos y que se den cuenta que México es el lugar más seguro, que los museos mexicanos tienen la capacidad de salvaguardar estos elementos. Así que, en esencia, se puede dirigir para que los, los que tienen estas malas intenciones se den cuenta de dónde están, cuál es el escenario y que puedan pensársela dos veces antes de hacer un acto ilícito. Y que se den cuenta también cuáles son los buenos efectos, cuáles son los efectos positivos de salvaguardar estos, esta herencia cultural en museos que tanto los cuidan. Yo considero que esa sería una forma potencialmente muy positiva. Otras cosas que se pueden hacer es directamente hacer un llamado a los niveles académicos y a los niveles pertinentes cuando esto sucede. Esto sucede con mucha frecuencia. También en los espacios de regulación, en las discusiones, por ejemplo, con los gobiernos europeos, a un nivel intergubernamental, en las situaciones intergubernamentales. Creo que es algo que se trata más bien acerca de que debemos de compensar con esta idea de promover que la capacidad de los países que tienen para proteger su propio patrimonio y dirigirlos a estas medidas. Así que hay dos opciones. Hacer un llamado. Es decir, levantar la voz cuando te das cuenta que puede haber un tráfico ilegal, cuando hay publicaciones que te brincan y que te hacen dar cuenta que algo no está bien. Y será muy interesante ver cómo México, será muy interesante ver que el propio México está anunciando sus bienes culturales en una subasta internacional para el beneficio de México. Es decir, sería muy interesante ver una manifestación, un llamado por parte de las autoridades mexicanas y que digan no es necesario que compres, puedes ir a México y ver nuestro legado cultural. Gracias. Tenemos otra pregunta y esta habla sobre tu experiencia en materia penal. Para el caso de subastas en casas europeas, ¿qué utilidad o ventajas aporta acogerse al convenio Unidroid de 1995? Es una pregunta muy interesante. ¿Pensar acerca de las aplicaciones de instrumentos jurídicos a este campo nos hacen pensar en la posibilidad acerca de acciones penales? No tenemos mucha injerencia. La pregunta es acerca del tratado de 1975. Desgraciadamente para nosotros, no quiero hablar mucho acerca de este tratado, acerca de cómo se regula la ley privada referente al patrimonio de los monumentos e histórico. Nuestras opciones son limitadas en el sentido de que no son muy buenas y tal vez no puedan ser muy efectivas. Estoy tratando de encontrar la mejor palabra. El contexto jurídico para prevenir estas acciones y para regresar los sujetos, el legado cultural a sus lugares de origen, se limitan al punto de que se deben de escoger muy bien cuáles son los casos que se van a tomar. Tal vez no respondí la pregunta con precisión. Creo que la mejor persona para preguntarle sería un abogado. Si la pregunta era acerca de la situación penal, creo que en el chat también vi algo acerca de que si Patterson estaba en prisión. No, no lo está. Porque el delito del que se le acusó de fraude, pues era prácticamente un delito menor. Entonces, tal vez fue una pregunta, una respuesta muy, muy, muy redundante. Gracias, donna, no te preocupes. Estaremos también mandándote estas preguntas para que puedan responder desde tu experiencia. Y también agradecemos a todos los asistentes por las preguntas que han realizado. Y bueno, entendemos que estamos tratando de responder lo mejor posible. Le daré paso a una última pregunta. Pues aquí ya estamos a cerrar este bloque para pasar a las reflexiones. Y bueno, no quisiera dejar de comentar esta interesante pregunta. Insisto, las que no se puedan responder se harán en el transcurso de estos días. Se habla de subastas de piezas arqueológicas en casa de subastas muy reconocidas. En el caso de las subastas y ventas de piezas arqueológicas por internet en redes sociales, ¿qué acciones se toman para evitar este tipo de saqueo y destrucción de contextos arqueológicos? Gracias. Bueno, es muy buena pregunta que nos lleva a otro escenario bastante complicado. El primer lugar que se debe de considerar a este respecto es en realidad tener discusiones con las plataformas en las que aparecen estos ventas. La mayoría de las veces las plataformas no quieren vincularse con actos penales, pero con mucha frecuencia. Deben de ser muy estrictos acerca de lo que están definiendo como un saqueo o como un acto penal o no. Entonces, lo que es efectivo es tener mucha experiencia y determinar. En primer sentido, si deben de cambiar sus políticas referente acerca de estos objetos que se deben de vender, que no sea fácil para que la gente pedir información en estas plataformas acerca de estas ventas. En realidad hay mucho que se debe de hacer para trabajar con estas plataformas acerca de la venta ilegal de estos objetos. Y por otro lado, considero que hay argumentos que dicen que si quienes hacen estas ventas por plataformas digitales se mueven a digitales donde no hay esta visibilidad, como por ejemplo, un sistema de mensajería y no hay un lugar específico de mercadeo. Así que si los reportamos, si reportamos el sitio web, entonces se pueden mover a otro sitio web. Y no veo que los argumentos puedan ser muy válidos para atacarlos. Entonces, lo que podemos hacer es, lo primero, considerar cómo podemos apoyar a las autoridades al monitorear este mercadeo ilegal en plataformas digitales. ¿Cuál es el tipo de información que podemos proveer a las autoridades en el país en el que se está vendiendo estos bienes? Entonces, para que puedan investigar, intervenir acerca de personas que tengan mucha experiencia en la donación de estos bienes culturales. Y algo más es tratar de enfocarnos en nuestros propios asuntos, nuestras propias situaciones que enfrentamos acerca de saqueo. Así que ciertamente es, muchas veces no está en manos de la policía acerca de si un bien cultural se va a subastar o no. Pero sí creo que debemos informarnos más acerca de cómo reconocer cuál es el tipo de información que se está presentando en línea, cuál es y qué tan factible es que la policía pueda responder a eso. Si se pueden registrar estas ventas ilegales de plataformas digitales e infortunadamente no hacer mucho desde, por parte de la policía para evitar que estas subastas se lleven a cabo, no proporciona mucha información, porque el servicio policial, el servicio policial no puede seguir cuáles son los pasos que estos delincuentes están siguiendo. Tal vez reciben información de una subasta, pero eso no les da mucha información. Así que de alguna forma también debemos aprender cuáles son los procedimientos de la policía. Y creo que eso es una respuesta multifactorial. Creo que hay mucho que se debe de hacer acerca de cuáles son las acciones que se deben de tomar acerca de informar, acerca de levantar una denuncia. Hay mucho que debemos hacer para dónde estar. Cuál es el papel de la policía para hacer, para tratar con todas estas ventas en línea. Gracias, Dona. Con esta respuesta cerramos esta ronda. Sin duda hay mucho que preguntarte, pero el tiempo se nos ha acabado. Pasamos a la etapa final en donde los ponentes nos compartirán sus reflexiones de sus temas del día de hoy y damos paso a la participación de María Villarreal y Alejandro Bautista. Por favor, si pueden compartirnos sus experiencias. Gracias. Su reflexión, perdón. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, a mí me parece que en el tema de la conservación, y en concreto el tema de la recuperación del patrimonio, hay mucho trabajo todavía que hacer. Mucho trabajo que hacer con los países. Nosotros creemos que mientras los países receptores de patrimonio, de patrimonio que pertenece al pueblo mexicano, hablo de México en particular, por supuesto, mientras estos receptores no reconozcan que este patrimonio pertenece a México, a sus comunidades. Ok, Raúl, no reconozcan que este patrimonio pertenece a México. No debe, y que su salida implica una afectación a las propias comunidades, implica una destrucción del conocimiento, implica al momento de descontextualizar este patrimonio, se rompe una cadena de la historia de ese patrimonio. Porque este patrimonio, si no lo podemos ligar a un sitio y a una cultura, en lo particular, se convierte en un objeto de arte, ya no en un bien que da cuenta de la historia de una cultura y de una comunidad. Si esto, y entonces se convierte en un producto de comercio que reporta muy buenos dividendos. Me parece que mientras nosotros no podamos estandarizar las legislaciones en materia de patrimonio cultural y reconocer el derecho de los pueblos originarios a conservar y, en su caso, a recuperar este patrimonio, es muy difícil ir por las vías jurídicas y diplomáticas porque cada país efectivamente hace valer su derecho interno en este tema. Y hay países donde el comercio del arte es una fuente de este muy importante ingreso y está perfecto, o sea, y está protegido. Me parece que una palabra que podría ayudarnos a que este patrimonio permanezca o sea regresado es actuar con ética. De todos estos coleccionistas que, como lo dijo Dona, han ido el coleccionista original que se dedicó una vida entera a adquirir bienes porque tenía un gusto específico por ese patrimonio. Una vez que muere, las sucesiones no les tienen ningún apego. La trazabilidad de ese patrimonio que fue coleccionado en muchísimos años es dificilísima seguirla y las ponen a la venta porque para ellos solo significa un valor monetario. Y para los países que han sido saqueados históricamente, este patrimonio no tiene un valor económico. Tiene un valor que lo vincula a su cultura, a su historia, a sus pueblos, a sus tradiciones, y evidentemente a la reconstrucción de la historia de estos pueblos que habitaron este territorio y como una parte del rompecabezas se pierde con este patrimonio que es descontextualizado, se pierde parte de esta historia que es fundamental y que para nosotros significa un reconocimiento de la historia, una identificación con este pasado. El argumento que los países que son receptores de este patrimonio, de que los países de donde he sacado este patrimonio no tienen capacidad de cuidarlo, me parece que es un argumento totalmente discriminatorio y ofensivo para los países que han sido saqueados históricamente y cuyo patrimonio es visto solamente como un objeto comercial. Gracias. Gracias, María. Ahora damos paso a la intervención de Alejandro Bautista y cerramos esta primera parte. Sí, sí, muchas gracias. Sí, lamentable ver que pues nuestro patrimonio cultural, entendiéndolo como parte de nuestra herencia, nuestra identidad, esas tradiciones, esos estilos, esa riqueza arqueológica, histórica, que nos distingue, de la cual podemos presumir, de la cual podemos sentirnos orgullosos y que nos distinguen en el mundo, pues se vea reducido un mero objeto de lucro, un mero objeto decorativo muchas veces. Y sí, sin duda, parte de la raíz del problema pues es la falta de orientación, la falta de educación, formación de valores, de seguirle inculcándolos a las nuevas generaciones, a los niños pequeños, pues inculcarles la importancia de conocer, de preservar, de sentirse vinculados, identificarse con con todas estas esta riqueza patrimonial que existe en nuestros países. Y México, bueno, pues sí, ya lo hemos mencionado, es un mosaico, México es una zona arqueológica de norte a sur. Hablamos de 54.200 sitios arqueológicos registrados. Si lo comparamos con otros con otros otros países, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, en Italia, que es también una cuna de civilización sin duda extraordinaria, relevante que para el mundo occidental, en fin, se tienen 140, menos de 150 sitios registrados, catalogados, comparámoslo, comparámoslo, perdón, con la cantidad de sitios que a la fecha se tienen simplemente identificados, registrados en México, pues es abrumadora la diferencia, ¿no? Entonces, sean, pues digamos, estos canales de comunicación y estos esfuerzos institucionales que los gobiernos dedican o emprenden para sensibilizar a la población e invitarles a que registren estas colecciones que tienen o que denuncien el saqueo, que denuncien las ventas por internet, que otro problema que se ha detectado también importante, pues es que está la, la, en últimas fechas, últimos meses, el, en las ventas por, en redes sociales, en fin, ¿no? O sea, aunado a estas ventas públicas en casas de subasta, en fin, es una problemática compleja, interesante, pero sin duda, pues desde nuestras trincheras seguiremos haciendo lo que nos, lo que nos corresponde sin claudicar, sin, sin cejar en el, en el propósito de recuperar el patrimonio que, pues por alguna razón está fuera de nuestras, de nuestras fronteras. Muchas gracias. Gracias Alejandro, gracias María por sus comentarios en este bloque de reflexiones. Ahora damos paso a las palabras de Donna Day Yates y con esta última intervención estaremos cerrando este bloque de reflexiones y posteriormente haremos unos anuncios. Gracias. Muchísimas gracias, voy a ser muy rápida, yo creo que el pasado especialmente es importante, especialmente el 20-20-20-20, la narrativa internacional mediática sobre el saqueo y el tráfico de objetos culturales se han enfocado realmente en los conflictos en países en situaciones de conflicto generadas por esto, pero me parece que es muy fácil saber que hay países que no están en conflicto en realidad, pasan por esto, pero bueno, se destacan porque no están en conflicto y salen de esta discusión internacional sobre el tema del tráfico ilegal. y me parece que hay que hablar de mercados y también de compradores. Para los compradores que vaya a comprar algo es muy sencillo, pero que es seguro, es seguro obtener algo de México porque ha sido así. Sin embargo, hay promoción negativa en los medios y también en otros lugares y esto recae en todo el tema de la narrativa que se está usando. Sin embargo, creo que sería bueno poder mostrar y poder ligar este tipo de situaciones como destruyen la cultura en México y en todos lados y por lo menos hasta cierta parte en el público potencial el tipo de público que a lo mejor no está ahí para comprar algo en serio. No podemos considerar que puede ser algo más seguro para ellos adquirir algo otro tipo de cosas. me parece que la relación desafortunada de estas pérdidas de cultura solamente a situaciones de conflicto entre países creo que realmente está trabajando en nuestra compra. Eso es lo que yo tengo que decir y espero ver también alguna solución más creativa e ideas que surjan sobre todo de los asistentes a este taller. gracias. Muchas gracias con esta última intervención pues damos por concluida la jornada de hoy esperando se puedan conectar el día de mañana a la misma hora para nuestra última jornada y clausura recordándoles que la conexión será a partir de las 10 estará digamos dando pues concluyendo esta jornada muy enriquecedora y sobre todo importante en el tema también los invitamos a complementar su registro en el link que nos hicieron favor de colocar en el chat con la finalidad de que la información sobre estas grabaciones y sobre estas charlas que se les pueda retroalimentar de igual forma si quisieran compartir algo con nuestros ponentes alguna observación algún comentario serán bienvenidos y sobre todo pues insisto les damos las gracias por haber estado estas más de dos horas en estas sesiones que creemos importantes pues compartir con ustedes muchísimas gracias gracias a nuestros ponentes María Alejandro Dona sin duda esperamos seguir escuchando de ustedes mucha más información sobre estas actividades del combate del tráfico ilícito de bienes culturales muchísimas gracias a todos enhorabuena y muy buenas tardes gracias y 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 Gobierno de México